Pueden destruir cosas, o incluso destruir su propia bocina. Entonces, no hagan esto amigos, no hagan esto de aquí, es horrible. Primero que nada, hay que saber qué es un ecualizador. Pero si no quieres saberlo, adelanta al minuto para escuchar los ejemplos. Según Wikipedia, un ecualizador es un dispositivo que modifica el volumen del contenido en frecuencias de la señal que procesa. Para ello modifica las amplitudes de sus coeficientes de Fourier, lo cual se traduce en diferentes volúmenes para cada frecuencia. Pero bueno, básicamente sube y baja los niveles de los graves, medios y o agudos. Ya sea de un bajo, de cualquier instrumento o incluso de algún ruido, ya que pues son frecuencias. La mayoría de los amplificadores vienen con tres parámetros básicos de ecualización. Graves, medios y agudos. Cada uno controla el volumen o decibeles de estas diferentes frecuencias. Esta es nuestra gráfica de frecuencias. A la izquierda tenemos los graves y a la derecha los agudos. Por lo tanto, en medio tenemos los medios. Hay amplificadores que tienen más perillas, como estos que están acá atrás. Algunos con medios graves, otros con medios agudos. Digamos que entre más perillas, faders o bandas, tenemos más control de nuestro sonido. Incluso hay ecualizadores gráficos con 6, 8, 10, 30 o creo que más bandas. Pero en nuestro instrumento hay muchas frecuencias que no necesitamos manipular. Esas son de instrumentos más agudos. Se puede, pero pues no es esencial que manejemos esas frecuencias. Digamos que el ecualizador de nuestro amplificador está enfocado en las frecuencias que necesitamos manipular. Esto tampoco significa que con un ecualizador de tres bandas no se pueda sacar un buen sonido. También existen ecualizadores paramétricos, pero dejaremos esos detalles para otro video más enfocado a la ecualización en general. Recomendación. Empiecen con todo en flat. Todo, todo plano. Tanto el amplificador como el bajo. Dejemos todo a la mitad, porque a la izquierda, si le bajamos aquí a la izquierda, ok, si lo dejamos todo acá hasta abajo, significa que estamos bajando el volumen de esas frecuencias y no queremos eso por el momento, ok, entonces todo a la mitad. Si tengo dos pastillas como este bajo de aquí, yo voy a procurar tenerlo en medio porque es el sonido que a mí me gusta, pero podemos ir haciendo ajustes también. Si tengo una, una pastilla, es probable que tenga una perilla de tono. Ahorita les voy a poner un ejemplo con esos bajos. Ya que lo dejamos totalmente plano, vamos a ir probando. Primero lo haré en mi bajo, porque en cualquier otra situación voy a tener esta ecualización, más bien este ecualizador, y ya voy a saber cómo me gusta. El ecualizador del amplificador lo usaré solamente para algunos detalles. Si no sabes para qué es cada perilla de tu bajo, busca el modelo en internet. Si no lo encuentras, tendrás que hacerlo de oído. Pero ahí te van unos consejos rápidos. Entonces, voy a dejar las pastillas en medio, porque así me gustan a mí. Pueden dejarlas donde a ustedes les gustan. Y voy a empezar utilizando esta perilla de acá. Entonces, toco una nota. Y veo cómo se va modificando el sonido. Estos son los medios, porque no le da tanto cuerpo. Ahorita van a escuchar los bajos y los agudos. Entonces, lo bajo. Ok, entonces, ya sé que esos son los medios. Vamos a ver esta de acá abajo. Ahí ya le da más cuerpo. Ok, si lo bajamos, todo. Ya como flaquito, ¿no? El bajo. Entonces, ya sé que estos son los medios graves. Y por último, estos deben ser... Los agudos, ¿ok? Ahora sí, ya que sabemos para qué es cada cosa, vamos a moverle. Voy a ecualizarlo como a mí me gusta y después les voy a dar algunos consejos. A mí me gusta más o menos así. Si se fijan, no estoy dándole todos los graves o todos los medios. Simplemente estoy un poco más allá de la mitad en los medios. Porque los medios me van a dar esa definición que necesito. Porque si no, me voy a perder en la mezcla. Si le bajo los medios, le subo los graves y los agudos los dejo en medio. Suena como grave, pero siento que mi amplificador está encerrado en un cuarto, que no lo tengo aquí. Entonces, los medios... ...me van a dar esa presencia que necesito. Le bajo un poco a los graves. Por ahí. Más o menos por ahí me gusta... ...que suene a mi bajo. Un poquito más de... Es más, esto lo voy a hacer en el ampli. Me gusta que suene el grave. Pero también me gusta utilizar muchos armónicos. Entonces creo que ahí... Lo que pueden hacer muchos, por ejemplo, si les gusta que suene un poco más... ...que suene más gordito y que no tenga tanto brillo, es... ...dejarlos agudos quizá a la mitad. Subirle un poco más de graves. Y los medios los vamos a dejar ahí. A ver qué tal suena. Ahí suena un poco más gordito. Una vez que tenemos algo cercano a lo que queremos, podemos irnos al amplificador para resaltar más algunos detalles. Vamos a ver qué podemos hacer con el amplificador. Aquí lo tengo completamente en flat. Entonces aquí están los graves, medios graves y medios agudos. Y estos son los agudos. A veces hay algunos amplificadores que no tienen estos dos y lo tienen reducido a una perilla. ¿Ok? Esto es simplemente para tener un poco más de control. Subirle un poquito acá. Esto también. Y... Nada. Y esto lo vamos a bajar un poco. ¿Ok? Está muy grave. Vamos a bajarle estos. Porque quiero este sub. Esto me da como las frecuencias más graves que tiene el amplificador. Entonces esas sí las quiero. Solo este vamos a dejarlo a la mitad. A ver qué tal. Y subirle un poquito a este. No. Me equivoqué. Vamos a dejarlo acá. Subirle un poco de esto. Ahí me está gustando. Ok. Ahí me gusta. Si se fijan. No hice esto. De subirle a todo. O de bajarle a todo. A una frecuencia. Es simplemente. Un. Una pincelada. ¿No? De. De lo que podemos manipular aquí. Incluso hay bajistas. Que. Lo tienen completamente flat. El amplificador. Y todo lo controlan. Desde su instrumento. O desde los dedos. Consejo. Si estamos. Si nos estamos perdiendo mucho en la mezcla. Yo les recomiendo. Que le suban al low mid. Ok. Esta es la frecuencia. Que va a hacer que resalten. Cuando hay más. Más. Instrumentos. Ok. Cuando hay un piano. Una guitarra. Una batería. Percusiones. Cuando hay voces. Esta es la frecuencia. Que va a hacer que resalten en la mezcla. Y que su instrumento. No suene tan distorsionado. Con los graves. Vamos a hacer una demostración. De como sonaría. Si hacemos esto. Y no sé. Esto a la mitad. Pues. Ya vieron. Que fue lo que sonó. Los vidrios. Pues ahí está. Pueden destruir cosas. O incluso destruir su propia bocina. Entonces. No hagan esto amigos. No hagan esto de aquí. Es horrible. Me ha tocado llegar. A. Salas de ensayo. Donde. El bajista anterior. Dejó el amplificador así. No lo hagan. Por favor. ¿Qué pasa? Si subimos todos los medios graves. Va a pasar algo similar. No tan fuerte. Pero es como. Como una frecuencia molesta. Una frecuencia demasiado presente. Los medios graves. Entonces. Con cuidado. Pero. Pues traten de. Meterle un poquito más. A los medios graves. Para que resalten en la mezcla. Este bajo también tiene la opción de. De que no tenga. El. Preamp. Que tiene la ecualización. Entonces lo vamos a hacer así. Pasivo. Tal cual. Con las pastillas del medio. Pero si cambio las pastillas. Vamos a ponerlo otra vez en flat. Esto. Si cambio la pastilla atrás. La pastilla de. De. Jaco. Pues tengo como. Un poquito cuerpo. Entonces vamos a. Darle más para acá. Y a ver que tal suena eso. Vamos a darle más. Suena bien. Suena bien. Ese es el sonido de esta pastilla. Vamos a verla de hasta enfrente. Va a sonar más grave. Voy a tener que hacer algunos ajustes. Entonces vamos a. Bajarle acá. Subirle esto. Y acá. Ahí me gusta como suena. Pero mi sonido. Preferido en los jazz. Es con las dos pastillas. Creo que ya tiene lo mejor de ambos mundos. La pastilla Jaco. Y la pastilla un poco más. Pues. Grave. ¿No? No. No. ¡Gracias! Ahí me gusta Ya tenemos todo en flat Entonces vamos a ver qué se puede hacer Primero voy a checar esta de aquí Esta de aquí es el tono Escuchen cómo suena A mí me gusta más tenerlo como por ahí Un poco más de la mitad Entonces vamos a ver qué podemos hacer con el ampli Lo primero que voy a hacer es Escuchar mi instrumento Y pensar, analizar qué es lo que le falta Yo siento que le falta un poco más de cuerpo De graves En agudos lo siento bien Pero sí, creo que le falta un poco más de cuerpo Un poco más de presencia Entonces vamos a darle a las frecuencias graves Solo un poquito Solo un poco después de la mitad Y el low mid vamos a darle por acá No más Vamos a ver cómo suena ahí Ya le falta agudos Vamos a darle un poco de agudos Ahí me gusta cómo suena A mí Ok Esto es muy personal Entonces ¿Cómo llego a esta ecualización? Pues probando La verdad Moviéndole Moviéndole aquí Moviéndole al bajo Viendo qué es lo que me gusta Por qué no me gusta O sea Si de repente no me gusta que suene Tan grave Tan así Pues le bajo a los graves Si no me gusta que suene Creo que aquí va a sonar muy nasal Suena como así Ese sonido como que no me gusta mucho Entonces Medios agudos Van para abajo Si le subo mucho a los agudos Tengo demasiado ruido Tengo más ruido De este tipo de detalles Y de deslizar aquí Las manos en las cuerdas Pero quizá me puede servir Para algo así O sea No tan exagerado ¿No? Pero Por ahí No suena tan mal Los armónicos van a sonar súper bien Ok Entonces es ir probando Es ir probando Y es ir viendo Dependiendo de qué es lo que necesite En ese momento Ok Conclusión La ecualización Puede ser algo muy personal Si hay sonoridades Que quedan mejor Para ciertos géneros Por ejemplo Los géneros latinos Necesitan ese gordito De los graves Y quizá no tantos agudos Quizá Para el funk Por ejemplo A mí me gusta resaltar Los medios agudos Además de los graves En fin Se trata de experimentar La neta Muchos de repente Preguntan Oye es que toco funk O toco metal O toco reggae O lo que sea O toco mucho slap ¿Cómo ecualizo el bajo? Pues Escucha Escucha la canción de metal O funk O reggae O escucha ese slap Que te gusta Analiza Analiza el sonido Del bajo Es un sonido gordo Es un sonido grande O se escucha El bajo más nasal O tiene un sonido Más brillante O más metálico No hay una guía exacta De cómo tiene que sonar Un instrumento En determinado género Experimenten Dato importante Estas cuerdas Ya están viejas Y las del otro bajo También están medio viejas Cuando cambien de cuerdas Van a tener que volver A checar su ecualización Porque el sonido Va a ser completamente diferente Va a ser mucho más brillante Hay momentos En los que se requieren De cuerdas viejas Hay momentos En los que se requieren De cuerdas nuevas Y la ecualización En ambos va a ser distinta Otro dato muy importante Es Mucho del sonido De cada instrumentista Viene de los dedos De la forma En la cual Cada uno toca Yo sé que suena raro Neta Pero es la verdad Si ahí me dan El bajo de flea No voy a sonar A flea Ya lo vieron En el video Del versus De los peppers Si me dan El bajo de Les Claypool O de Victor Buten No voy a sonar a ellos También es muy importante Que cada vez Que lleguen A un lugar diferente Se vuelvan a ecualizar Así lleven El mismo equipo Y toquen Con las mismas personas El lugar Va a ser distinto Entonces Por lo tanto Las frecuencias Rebotan De manera Distinta Ok No tiene nada Que ver El espacio De un bar Cerrado Con lo abierto Y alto De una iglesia O un foro Al aire libre Nada Nada que ver Pero bueno Lo vuelvo A mencionar Muévanle Escuchen Y experimenten Y experimenten Con su equipo No existe Mejor manera De conocer Lo que tenemos Que moviéndole Experimentándole Jugando con esto Que tenemos aquí Ok Que pasa Si muevo Toda una perilla Hacia en frente Hacia atrás Si todas las bajo Si todas las subo Si todas las dejo A la mitad Que pasa Si en el ampli Le subo más al gain Este Hay muchas cosas Y pues ya saben Este Agradecemos mucho A Eusica Por dejarnos Utilizar Su espacio Tan maravilloso Entonces Vengan a la tienda A probar los instrumentos Prueben los amplis Estoy usando un ampli De aquí de la tienda Y pueden usar Cualquier otro Para que Chequen bien El sonido Que más se acomoda A ustedes Muchos preguntan ¿Cuál es el amplificador Que les recomiendo? No lo sé Hay muchísimos amplificadores Si te gusta un sonido Más digital Un sonido Más análogo Si te gusta un sonido Más cristalino Si te gusta un sonido Más sucio Hay muchas opciones Y la mejor opción Para ustedes Es la que a ustedes Les acomode Mejor ¿Ok? Entonces Pues nada Denle like Compártanlo Y Pues ya Gracias A la Gracias A la